Este crimen se registró en el barrio Doña Ema, en la carrera séptima con calle 7B, cuando desconocidos atentaron contra la humanidad de Wilder Grajales, de 51 años, a quien le propinaron varias heridas con arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los móviles agresores de este homicidio.